Y en alguna otra institución les pide su boleto de ornato, nosotros por gusto les tenemos una constancia de exoneración de boleto de ornato basados en lo que establece la ley. Las certificaciones también de escrituras públicas para trámites que realizan, para créditos o para tal de árboles que también les piden. También nosotros las extendemos a la Secretaría, así mismo las cartas de recomendación que posteriormente les van a dar a conocer cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para la extensión de las cartas de recomendación. También nosotros les extendemos constancia de ingreso mensual que en cualquier momento pueda necesitar un padre de familia para una venta de sus hijos. Las instrucciones hipotecarias que nosotros inscribimos acá, cuando alguien de algún vecino quiere solicitar un crédito en barbural, nosotros inscribimos esas hipotecas acá en la municipalidad. También tenemos las instrucciones de cocoas que en el momento si no hay exceso de trabajo esperan un cierto tiempo, un par de horas quizás y de una vez les damos la credencial si ya nos traen su fotografía y de una vez les damos la constancia de inscripción de cocoas. De la misma manera, aprovecho la ocasión para decirles, si algún alcalde auxiliar por alguna razón no trajo su fotografía y aún no cuenta con su credencial, les voy a agradecer mucho que pasen a la Secretaría y en el momento le vamos a estar extendiendo la credencial. De la misma manera, tengo entendido y he estado firmando algunas credenciales, sin embargo hay muchos que no han traído su fotografía, les vamos a agradecer mucho que pasen a la Secretaría y con todo el gusto estamos para servirles. Con permiso.